Hola que tal amigos, bienvenidos al canal, soy Carlos, el día de hoy les traigo un nuevo video de Valorant. En esta ocasión vamos a hablar de los 5 errores más comunes que comete un jugador platino, debido a que recientemente hemos subido 2 cuentas a diamante en Enea. Así que sin nada más que agregar, comenzamos con el video. Para comenzar con el video hablemos del primer error, el cual es no hacer trades. Un trade es el cambio de la muerte de uno de tus compañeros por uno del equipo enemigo en el momento exacto en el que tu compañero es eliminado. Es un track inmediato que le permite al equipo atacante tomar un balance de la ronda. Si uno de nuestros compañeros es eliminado y esta dentro de nuestras posibilidades eliminar a quien lo mato y aun asi no tradeamos esa kill por alguna razón, estamos cometiendo un grave error que nos puede costar muchas partidas. Es importante empezar a trabajar en equipo en este rango, porque una vez que llegues a diamante será casi imposible hacer algo sin trabajar en conjunto con tus compañeros. Hagan trades amigos, es muy importante que los empiecen a practicar. El segundo error es hacer dry pick. El hacer pick sin un conjunto de utilidades que te respalden, en caso de que falles un disparo, puede costarte la vida en múltiples rondas. Este error es un mal habito que venimos arrastrando desde silver y oro, debido a que en estos rangos las mecánicas pobres no nos castigan demasiado, pero cuando llegas a platino empezarás a notar como existen algunos jugadores con mecánicas de alto nivel que solamente requieren de que hagas un dry pick para eliminarte. En cambio, si utilizas una flash, un humo, una molotov para ayudarte a limpiar ángulos e ir tomando control del mapa o para tomar información, notarás como poco a poco dejas de ser eliminado constantemente. El hacer dry pick es básicamente piquear sin una utilidad previa, entonces esto te puede costar muchas veces la vida, así que ten mucho cuidado y evita hacer esto. El siguiente error viene cuando juegan el post plant. La forma más adecuada de jugar al post plant siempre será para el lado atacante evitar cualquier contacto con el equipo enemigo hasta que sea necesario. Esto le permitirá al equipo atacante jugar con el tiempo para evitar la desactivación del spike. Entonces, el error más común en esta situación es el del platino con alma de oro que quiere seguir buscando kills una vez la bomba está plantada arriesgando la ronda y muchas veces representando una debilidad desde el punto de vista del equipo defensor. Y hablando de la defensa, el error más grave de un platino es intentar parar un rush por su propia cuenta. Si bien es cierto que esto es posible, en la mayoría de las situaciones esto solo representa un alquil gratis para los atacantes, entonces lo más importante es mantener la prudencia y la lógica en situaciones de alta importancia para la ronda. El error número 4 es la falta de comunicación. Si bien es cierto que en oro es importante empezar a desarrollar la comunicación en el equipo, en platino el no hablar es lo mismo que desear una derrota. Algo peculiar de este juego es que ni siendo el mejor del mundo puedes ganarle un equipo entero toda una partida. Tienes que aprender a comunicarte con tus compañeros. A estas alturas tus call outs deben ser mucho más precisos y claro, debes de comunicar el lugar, el daño que eligiste y la situación en la que te encuentras o te encontrabas en caso de que haya sido eliminado. Es fundamental que hables con tu equipo y que generen estrategias o una estructura en su gameplay a partir de la comunicación. Y finalmente el último error es el jugar sin aprender. En el nivel donde nos encontramos es importante olvidarnos de buscar la victoria desesperadamente. Si bien es cierto que debe ser una de nuestras prioridades no llegaremos a nada si solamente jugamos por ganar. El jugar a ganar te permitirá centrarte mucho más en tus partidas. El problema viene cuando no consigues la victoria y al poner toda tu energía en ese banal objetivo te frustrarás y en lugar de incrementar tu rendimiento empezarás a disminuir tu potencial. Lo más adecuado es que hagas de tus partidas algo divertido y sobre todo didáctico. El jugar en serio no le quita para nada lo divertido ni lo emocionante. Y el jugar con el objetivo principal de aprender te enseñará a tolerar la derrota, ser un buen perdedor pero un mejor ganador cuando tengas la victoria. Entonces eso ha sido todo por el día de hoy amigos espero que les haya gustado este vídeo no olviden dejar su like y suscribirse al canal si les gustó y eso ha sido todo por el día de hoy nos vemos en la próxima.